Hola que tal amigos de youtube estamos en otro vídeo si otro vídeo aquí comentando y estoy en skype con mi bonita novia que está hablando saludas si quieren ver vídeos de de música y todo lo demás le dejo su canal en la descripción del vídeo y bueno como aquí verán bien estamos en un gameplay de verdad somos más famosos y estoy en la misión esta de después de que pasó de la bomba nuclear y bueno aquí me quedan unas casitas feas oye ya habías pasado eso no te habías quedado siempre se nos va a poner el cronómetro y sabe que dice es que está bien poniendo el cronómetro y bueno ya van dos minutos dos minutos y contando entonces qué vamos a gritar lo que vamos a gritar para todos los que me están viendo veo porno sí sí veo porno ok no ahhh ya me mataron jajaja típico que me mataron para hablar de eso jamás con la gaspillada oye que pasó para hablar del x el cúctubo más jajaja las nalgas no las tengo miradas tan limpias jajaja jajaja te dije jajaja jajaja pero no no se puede aunque sí se puede multijugador pero de la flojera, ¿verdad? Sí. Mejor... ¡Ah! Sí, pues la floquera, ya ven que no... que nada a la contra. ¿Pasaste? Por ser... Sí, ¿no? En el juego vas a pasar por una alberca. ¿Una alberca? Sí. Ah, eso está bien. Bueno, lo vas a ver aquí cuando lo suba. Bueno, ya. Vamos a ver cuando matan al loco. Genial. Ya. Llegaste cuando lo mataron, ¿no? Le estaban pegando al ese roqueo. Sí, le dieron... lo más en su... en su... en su... Están pegando en su cara. Ahí se puso negra el montaje. Exacto. ¿Sabías que...? ¿Qué sé? No, no, no. Dime... ¿Ah? Dime... oh... Yo antes creía yo que el eslojo humano no más tenía este... un campo de visión de un megapixel. Tiempo después me di cu... la tecnología avanzó y dijeron que veíamos a... ¿a qué? A... diez mil megapíxeles. Algo así. Y yo me dije... What the fuck? Vivo en HD. Bueno, yo no veo diez mil pero mi cámara tiene trece megapíxeles. Te burlas de que yo no tengo cel. Lo sé. Oye, sí. Tienes el perro y... Pero... No, pero ahí lo tienes. Ya. ¿Quién eres ese señor? Sakaev. Imran Sakaev. Para los que ya jugaron este juego ya sabrán cómo terminan las cosas. Y bueno, sólo recordé esto porque quería recordar en... Chernobyl. ¿Cómo dices que se llama antes de Chernobyl? Priapet. 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 Escribe P-R-I-P-Y-A-T. Ah, bueno. Este... Dice Pripiate. Yo lo voy a escribir a lo... a lo... a lo... a lo... a lo... a lo... a lo mexicano. Pripiate. Quieres ser un mexicano, ¿verdad? ¿Quiere son? Incluso diez años después... Tu di... ¿Viste Aladino? Diga la visión. Aladino. Ah, Aladino. No. Siempre que pasaba en el canal siempre nomás lo podía ir a la mitad. ¿Viste Pocahontas? Sí. Ya nomás vi al final. Ay, andaba yo como tontita hablando con uno. ¿Qué más viste? ¿Qué películas? Pocahontas me enseñó que hay que drogarse para hablar con un árbol. ¿Por qué drogarse? ¿A poco en la película se drogan? Misión, todos camuflados. No, no. Oh, ya. Ay, yo no sabía yo que Chernobyl estaba en Ucrania. Yo siempre creí que estaba en Rusia. No me digas. Ay. Si leyeras lo que estoy leyendo listo te va a interesar Dilo en voz alta nomás que tu micrófono se oye muy despacito Dilo nomás que tu micrófono se oye muy despacito Ven negro, ven, te voy a disparar Tengo un micrófono acá, ya sé Está en Ucrania, pero en la región de Kiev En cercanías de la frontera con Bielorrusia La actual Belar, no sé dónde está Que debe sonar el radio que atraviesa la ciudad Ah, yo quiero ir a Rusia El reactor nuclear que explotó Le metió 400 veces más radiación que la bomba atómica Que cayó sobre Hiroshima en 1945 ¿Hiroshima? Por lo que las... Eso... ¿Lo viste también, Seko? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Apenas lo viste Creo que apenas No sé, no me gusta historia, no le pongo atención Estamos igual, pero... Bueno, lo paso como quiera Para los que pregunten... Para la llena de la chichi La chichi Para los que pregunten, yo pasé Historia de secundaria con este juego Sí, sí, soy un fliki Bueno, no, tampoco Yo, pero no te voy a jugar más Antes ya no jugaba Yo pasé historia por películas La maté Y no me salió el perrito Envidiame Ok, no Voy donde la casita esa Bueno, me voy antes de que salgan los niggas Corre, niggas, corre Oye, ahí ¿Quieres ir a Chernobyl con yo? ¿Pero no será habitable hasta dentro de 3.000 años después? ¿Sí, no? ¿O qué decía ahí en lo que leíste? Bueno, yo leí la última vez que decía que no iba a ser habitable hasta un tiempo muy así A ver, voy a leer Bueno, eso es lo que yo había leído Que no va a ser habitable durante ese tiempo Lo maté Genio ¿Sabías que Pripyat tenía más de 50.000 habitantes? Bueno, salió del juego Ya lo sabía del juego porque ahí apareció 5.000 habitantes antes vivían aquí 50.000 Eso, en el trailer y yo Y nunca le puse atención, ¿tú crees? Hasta que me dijiste que viéramos Bueno Yo jugué Esta película es la leche ¿Cómo se llamaba? Ah, terror en Chernobyl ¿Dónde está el acento? ¿En ningún lado? Terror en Chernobyl Pero yo digo Chernobyl ¿Es Chernobyl o Chernobyl? Chernobyl ¿Chernobyl? Ah, bueno ¿Dónde viene el helicóptero? Quédate en las sombras ¿Sabías que sí siguen viviendo en Pripyat personas? ¿Sólo hay 7.000 personas? Es decir, menos del 5% de lo que vi hace 20 años Pero en las orillas, ¿no? ¿Sólo queda...? ¿Aha? Pues es lo más seguro Genial, ahí ya vienen los soldados Esta misión no me gusta Bueno, esta parte Ah, la misión es genial Es cuando le sacas el brazo Es el loco ¿Qué es lo de la URSS? La URSS Sigo sin entender Que es la URSS Nunca entendí Yo solo sé que de ahí salió Rusia ¿Sale en Halo, no? Halo? Halo habla de un mundo Hace 15 años ¿De cuántos años más en el futuro? No sé peces que me recordó por... Fue de... S... 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 Típico que ves... Típico que ves el chavo Y... No sacas de Taringa todo Típico que... Ya ves... Taringa... Ayuda a tus cosas Y haces inmigrante Taringa funciona de vez en cuando Yeeey To Jeyno To Jeyno de Rude Ustedes comenten Genial Tengo... Tengo un público femenino Bueno, los últimos que siempre... ¿Qué? Público Bueno, me estás oyendo Porque los últimos gameplays que... Los últimos gameplays que hice Fueron con... Fueron con dos gays Con dos gays Y así, todo, sin así El Somer Sí, va a haber esto Somer, eres gay, puto Estoy en mi terri... Es que estoy en mi territorio Aquí en YouTube nadie me juzga Ah, ruido se o no Vale, vamos Despacito y bien Bueno, se oye bien despacito, ¿tú crees? Oye, Dios Oye, ¿cómo descubriste la película de terror en Chernobyl? Ah, porque pasaba el trailer de la tele Cuando no tenía strike, era... ¿Joda? ¿Joda? ¿Cómo dices? No, no hay que decir, somos pobres No Somos todos Que no hay que decir lo pobre que antes... Que antes... Que antes... No tenía Ski Ski Es que ya Como dicen los de acá Ski Ski Sí, vamos a saber qué significa Skype Porque es que pasaba oficial Ajá Ay, me daba tu miedo ¿Qué películas de terror has visto? ¿Qué películas de terror has visto? A ver, ¿qué tal te pareció la de Kilómetro 71, 91, algo así como sea? Ah, ay no me dio cosa No, no me, ni me recuerdas que no iba a poder dormir por la vuelta ahora No es cierto Es que yo no, yo no más vi este el inicio y un poquito más de la mitad Pero de ahí no entendí que era Bueno, yo no quiero hablar de esa película, Kai Claro, de hecho Entonces, ¿viste Toy Story 2? Ah, el Chucky yo vi la, viste, la del hijo de Chucky Va a salir otra de Chucky ¿Cuál? Va a salir otra de Chucky ¿Por eso cuál? No sé Si viste la del hijo de Chucky, ¿no? Chucky Llegué a las personas Ese sí era bueno y al final se convirtió en niño normal Buenas noches Siguiente Eso fue lo contrario de Chucky Ah, yo no vi Chucky 1 ¿Me podrías explicar por qué se convirtió en un muñeco así? Ni yo sé Antes era una niñita Antes era una niñita en unas mierdas Cuando venía que iba a pasar Chucky Les decía a mis papás que cambiaran el canal Que cambiaran el canal Toy Story Bloquearan Ah, lo bloquearon Para que no... Sí Y ya luego los bloqueaban para que viera la tele normal Eh Así es como se hace Yo nunca he bloqueado el canal Si nunca te creíste es un caguate Soy un caguate Yeah Todos somos cacahuates Cacahuates No, no somos infantiles, eh Nada Deja de lo que no No, gente Somos 100% maduros Sobre todo, eh Yeah Ok, es que esta misión es muy seria Aunque ya voy a la mitad Yeah Fiesta, fiesta Fiesta es mi casa Si saben donde vive Si no, pues se joden No van a venir Pa, para, pam ¿Y el tu amigo? ¿Qué? ¿Alco? ¿Qué qué? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo Arkels? Ah ¿Quién es ese? Yo no lo conozco Ajá ¿En serio? ¿Quién es? ¿No era el que jugaba a Minecraft? Al que administra gente guapa Deja al fan ¿Puede verdad? Ajá Silenciar esta parte Tu amigo Ok, hija Yo sé que es tu amigo Ah, creo que sí Es que Hay muchos Ay, que no sé ni cuál es mi amigo Sí, claro ¿Se me antoja a la rosa? Una torta Una torta Una torta Te digo que se me antoja a mí Una sincronizada ¿Quién encontró a Alfonso? ¿Alfonso? Ah, ahora ya entendiste por qué Sí ¡Yay! Se salvó A ver, espero Capitán Macmillan Mamila Ah, sí, es el Capitán Mamila Señores, ahora le cambio su nombre Y lo bautizo como Capitán Mamila Paciencia No hagas ninguna estupidez Oye, oye ¿Te acuerdas donde la misión de la camionetita? Donde le voltean la camioneta en la película Está a la derecha Ahí enfrente Cuando veas el video Vas a ver dónde estoy mirando Ponme más de sabías que Ya se pusieron interesantes ¿Sabías que si te duermes a la suce de la noche? Me levanto temprano ¿Sueño? ¿Sueño? ¿Por qué? ¿Qué si me debo más tarde no sueño? ¿Quién sabe? Yo sabía que sí No importa que no carga Es que está muy grande Ah, ya me descubrieron Corre, corre, corre ¿Te hubieras dicho eso antes? No, me van a matar No, no, no No, no, no Ahora estaba disparando No, no, no Perro, perro, perro Te va a matar Me mató el perrito Me mordió el cuello ¿Ves lo que se siente que te mate? Ok Pero vuelvo a iniciar de nuevo Ahí están las canelitas Están cerquita de tocarlas y comerlas No comer canelitas Comer, ya ven No coman canelitas Coman polvorones Un frappé Un esquite Un chicharrín Un hamburguesa Y más si es de camarón Las hamburguesas están las Las de milanesa Con pupitas Con doble ración de minan Minanesa ¿Milanesa? ¿Milanesa? Digo, de milanesa ¿Refresco o no? ¿Cuánto va a durar tu video? Ok Ah, no tengo la menor idea Ah, es video Ay, gente de YouTube Bienvenido a este nuevo video Ok, no Ya, ya, ya Gente de YouTube No es mi intención Sino que está con mi lado divertido Creo que es mi amiguis Ay, amiguis Sí, amiguis ¿Qué hiciste hoy, amiguis? Voy a tocar ¿Y qué tocaste? Casi me caigo Por hacer una recarga en Telcel Luego para que me dijeran Que no hay sistema Ya ven No vayan a Telcel Cámbiense a Movistar Oh, ya tengo chit Movistar ¿Sabías que gritar genera endorfinas? Ah, y cuando río Roma y gritamos Y nos quedaron viendo Que son un anestésico Que te hacen sentir bien momentáneamente Ah, bitch, please Seré 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 ¿Qué seré? Eso Este, lo que dijo eso Ok, tengo que caminar rápido Caminar rápido, caminar rápido Caminar rápido, caminar rápido Los molinos de viento Los molinos de viento Siempre giran al contrario De las manecillas del reloj Excepto los en Irland Yo nunca supe dónde está Irland ¿En Irlandia? Ah, 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 continente No sé ¿Sabías que los camellos Tienen tres párpados? ¿Camellos? Sí Para protegerse de las tormentas de arena Ah, me guinaste Digo, me ganaste Eso iba ya decir yo La tierra pesa alrededor de seis Cinco, ocho, ocho, cero, 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 cero Pero menos si cantas corridos o reggaetón O banda Eso te da cáncer Eso te da cáncer Quiero hacer un cabellito de mar Ay, cómo nacen ¿Ya los viste? Oh, sí Si estuviera yo en Skype y vería la imagen Bueno, ahí te envié la foto Vale Dices tú ¡Enviame el Zelda! Ya, deja, deja Zelda Él está buscando a su princesa Me recuerda un juego, creo que es de Face Vale Ah, ¿te acuerdas de los perros esos? Los que salen en la película ¿Eh? ¿Te acuerdas de los perritos esos que te comen? Los que estaban, de la película Los que estaban, este... Contaminados Sí Pues estoy viendo uno Mantén la distancia No le falta atraer la atención de forma innecesaria Y estoy pasando junto a él Porque dicen que no me acerque Porque si no me va a comer Y me va a comer el perrito Y yo no quiero que me coma el perrito No te preocupes Ya casi llego a donde debo de llegar Y se va a acabar el video Y estoy recorriendo Ay, quiero agarrar un bebé delfín ¿No le agarraste? Ah, no, agarraste un delfín de Bea Pero no agarraste un bebé delfín Pero los pulpitos bebés salen bien Digo, feo A ver ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? Ok Tú di primero Si te creas en Google Maps 52.376552,5.198303 Ajá ¿Verás un hombre arrastrando un cuerpo En sangrientado hacia un lago? Ok Yo vi por primera vez un carrito de Google Maps Y me sentí la leche Yo viste como 20 Mira Es que uno que no bateo acá en seguido Me baja mi autoestima Ok, no Yo nomás voy Voy cuando tengo clases de música Ok, yo solo voy cuando... ¿Sabías que los mosquitos tienen 47 dientes? ¿47? ¿No nomás tienen un piquito? Yo también creí eso ¿Por qué crees que duelen sus pecadores de los hijos de shit? Lo te quedan bien rojo y quién sabe qué Y te sale como una ronchita Si me voy aquí me contamino Ah, no Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate No, no te lo sé, quítate Ya, ya Ya se iba a morir De la contaminación Ya se iba a morir De la contaminación Vamos Yeeey Llegué Y les di un mini recorrido por Chernobyl Y esta fue la primera parte Porque una parte la subiré dentro de No sé Cuando me dé ganas Ahí te me da flojera Tu prima la Mary ¿Ya tiene otro novio? Mary Si me estás viendo Eres No, mejor no Este bueno Tu novio es gay El anterior también Pero como sé que no me verás Yo me Y adivina quién le va a pasar el video Este El somero Ah bueno, el somero Y bueno, amigos de YouTube Nos quedamos en Esta parte del video Si A donde le voy a disparar a Enron hasta acá Pero no le disparo Porque soy muy así Y bueno, esta fue la primera parte Les haré el siguiente El siguiente No, eso no Y fue El primer recorrido Les haré el segundo Recorrido Recorrido Por Chernobyl En el próximo capítulo Nos veremos Hasta la próxima No, no lo sé No, no lo sé